Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de Sustentología, 26º Congreso de Aprecid. Les recuerdo mantener el orden en la sala, silenciar los celulares. La dinámica de este taller va a ser parecida a las que ya vienen viendo. Va a haber dos exposiciones y luego va a haber un espacio de preguntas, que a medida que vayan levantando la mano, les vamos a dar un micrófono en ese orden para que los disertantes vayan consultando, respondiendo. El taller que nos convoca está dentro de Sistema Chacras de Aprecid, que es un programa de la institución. Lo que buscamos dentro del programa es tratar de generar soluciones a partir de problemáticas locales que surgen de sistemas de producción de los miembros que componen la chacra. Nos distingue en el programa la visión sistémica, porque todas las problemáticas que se abordan surgen de ese sistema de producción. Y se aborda no solamente una temática específica, sino también qué efecto tiene sobre todo el sistema de producción. Y también nos identifica la forma en que lo vamos resolviendo, considerando principalmente lo que nosotros llamamos protagonismo horizontal. El protagonismo horizontal no es más que tratar de trabajar en conjunto, en el mismo nivel, con la ciencia. Es decir, el productor como demandante de tecnología y la ciencia que nos ayude a solucionar esa problemática. Y como finalidad o como fin último del programa es tratar de mejorar, optimizar sistemas de producción sustentables. Para poder desarrollar todas estas líneas de trabajo, tenemos una estructura que está representada en ese esquema, donde participa el productor, como dije, como demandante de tecnología. Sistema chacras, brindando una metodología de trabajo que asegura que los productos o las soluciones se vayan generando con disciplina. Y en tiempo y forma, también hay una persona encargada de llevar adelante el proyecto, las líneas de trabajo que lidera un poco cada uno de estos módulos de desarrollo que nosotros le llamamos chacras, que es el gerente técnico de desarrollo. Y una mesa de expertos que la convocamos según la temática que se quiere trabajar, para que nos ayude a cortar el camino entre la problemática y la solución. Hoy contamos con la presencia de Hugo Guío, como representante del grupo de productores. Hugo, para los que no lo conocen, es ingeniero agrónomo, productor y socio pionero de Aprecid. Es miembro de la Chacra Vimpa, Valles y Rígados del Norte Patagónico. Desde hace más de 15 años viene construyendo ambientes en Don Osvaldo, su campo en la localidad de Camino al Lago, a los que se suman otros 15 años anteriores de pruebas con siembra directa. También vamos a tener la disertación de Magalí, que va a esplayarse sobre el título que nos convoca. Magalí es la gerente técnica de desarrollo de la Chacra, quien está liderando hoy este proyecto. Magalí es ingeniera agrónoma, egresada a la Universidad Nacional del Sur. Y trabaja en investigación y desarrollo desde hace 3 años en la Chacra. A su vez es productora de esa zona de trigo en el sudeste bonaerense. Así que bueno, primero vamos a escuchar a Hugo, que nos va a contar un poco la visión del productor dentro del proyecto. Y luego a Magalí. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, a muchos los he saludado porque nos conocemos. Y lo mejor que nos pudo haber pasado desde que estamos en el Valle es haber formado parte y haber tratado de formar una chacra. Porque ante un desafío tan grande, individualmente, como empresa, probablemente no podríamos haber avanzado como avanzamos. Así que el trabajo que les vamos a mostrar es parte de haber integrado un grupo que llegó a invertir hace alrededor de 10 años. Y el trabajo se nos hizo mucho más simple, para lo que va a comentar después Magalí, porque todos teníamos nuestra impronta, nuestra manera de ver la agricultura. Pero es un desafío nuevo, totalmente distinto. Entonces, haber trabajado en forma integrada con el INTA, APRESID, la provincia, eso nos hizo poder avanzar mucho más rápido. Bueno, voy a empezar con lo que me pidió Magalí, por qué elegimos invertir en Río Negro, la Patagonia. Y bueno, le tengo que comentar que dentro de la empresa o la gente que yo asesoraba hasta hace unos años atrás, permanentemente dentro del país estábamos viendo lugares para invertir. Estuve muy a punto de recorrer sobre todo el norte, Santiago, Chaco, Formosa, Salta. Y a mediados de los 90 estuve muy pronto, muy cerca de invertir en Santiago del Estero. Y ya hasta teníamos pensado que, por más que haciendo siembra directa y haciendo una buena rotación, que en ese momento los cultivos que podíamos hacer eran sorgo, soja, ganadería, algodón, teníamos hasta pensado una rotación, sorgo, soja, algodón y ganadería. Pensábamos que con eso y en siembra directa íbamos a poder tener un planteo sustentable. Y recorrimos bastante durante un tiempo, años, y no me he terminado de convencer que, por más que haga rotación, haga siembra directa, después de tumbar tan tremendos montes, iba a poder hacer una agricultura con proyección en el largo plazo. Eso, más la distancia a puerto, me hizo pensar en que, desde el punto de vista de recursos naturales, no estaba seguro, no estaba totalmente tranquilo. Entonces empezamos a mirar el sur. Ya lo empecé también a los mirados, a principios de los noventa. Y también no me terminaba de cerrar al comienzo, es decir, pensar como agrónomo que tenía que hacer un planteo productivo con el ochenta, noventa por ciento del agua bajo riego. Es decir, en mi esquema no me cerraba. Es decir, pensar de que yo, de la zona central del país, donde producía sin riego, es decir, que podía hacer algo viable económicamente. Pero de cualquier manera, me terminé de convencer cuando vi las productividades en pequeña escala de alfalfa y de maíz, que eran un techo totalmente distinto al que veíamos en la zona central. Entonces, ver esa productividad, ver que estábamos cerca de puertos y ver la variedad de alternativas, de productos que podíamos hacer, eso me terminó de convencer de que era un lugar para invertir. Porque si no anda un cultivo, va otro, va otra actividad, va otra actividad. Y tener la productividad, que es el plus que te permite pagar los costos de regar el ochenta al noventa por ciento. Entonces, ahí, desde hace diez años, tomamos la decisión de invertir. Pero, por supuesto, que con dudas. Con dudas de cómo hacer para construir suelo. Para llegar a esto, es decir, es un proceso largo, un proceso difícil. Y que uno, yo creo que como agrónomo, lo que está acostumbrado es a ver, en la zona central por lo menos, dice qué calidad de suelo tengo, qué capacidad de retención de agua, qué precipitaciones tengo, qué capacidad de uso de ese suelo y distancia de mercado. Y a partir de ahí, construye todo. Y yo hoy me estoy dando cuenta que como agrónomo, si solo miro eso, me pierdo una gran parte de la película. Que es mucho más importante mirar la radiación, el clima y el agua que el suelo. Porque el suelo se construye. Es decir, nosotros como agrónomos, en general, estamos formados, en la región central y en la región norte, con el karma de, bueno, no destruir, no destruir. O por lo menos mantenernos y no destruir. Y el suelo se puede construir. Lo que hizo la naturaleza en cientos, miles de años, con un buen clima y agua, lo podemos construir teniendo los tres componentes juntos. Es tecnología, es conocimiento. Pero yo digo siempre, pero a los agrónomos les digo, tienen que ir a ver el sur, cómo se puede construir suelo. Porque es la manera más rápida y más clara de mostrarle a los alumnos de qué se puede construir. Y en general no tenemos esa mirada, esa forma de aprendizaje para ver en un lugar. Entonces, yo hoy no sé qué es más importante, si es el clima o el agua, pero seguro que no es el suelo. Cuando uno toma una decisión de inversión. Tuve oportunidad de ver en otros países, y inclusive ya hay países que avanzan y legislan distinto lo que es propiedad del suelo de lo que es propiedad del agua. Entonces, cuando uno va y compra una propiedad, generalmente dice, ¿el suelo es lo que tengo para abajo? No, lo más importante no es lo que tengo para abajo, en ese espacio que compro, sino lo que tengo para arriba o a los costados. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando empezamos? Esa imagen que tienen a la izquierda, es el relieve plano, pero un suelo para nada desarrollado, pero sí que tiene profundidad, que tiene poca o casi nada, ausencia de sal en la superficie. Pero que en la medida que se hace producción, se puede construir. Nosotros ya al cabo de 10 años, de suelos de uno, 1,5% de materia orgánica, ya vemos que puede tener 2%, 2,5% de materia orgánica. Suelos que no retenían agua porque escurría toda, no infiltraba. Hoy son suelos que tienen capacidad de retener agua hasta el metro de profundidad. Entonces, es un proceso, van juntos, la construcción del suelo con la producción. En general, por supuesto que es una gran inversión, que demanda tiempo, que no se aparecen los resultados inmediatos como en otras áreas donde uno saca lo que hay, la vegetación que hay e inmediatamente empieza a producir. Este es un proceso lento, de mucha inversión, pero con un resultado que, si uno no lo detiene, tiene producciones que no tienen en ninguna otra área. Entonces, por ahí, lo que para mí era un problema, pensar que tenía que regar con el 80 al 90% del insumo agua. Hoy, el plus que da de productividad, ese buen clima y esa seguridad de agua, compensa perfectamente ese costo. Entonces, no es un problema. Hay que tratar de armonizar e integrar todo. ¿Qué necesitamos para desarrollar el valle medio? Energía eléctrica, comunicación, no tenemos ni línea de teléfono, no tenemos camino, no hay recurso humano, porque el área está muy poco desarrollada, no hay gente formada, hay que llevarla de otros lugares, no hay cultura de producción. Pero bueno, si el país necesita colonizar la Patagonia, necesita generar riqueza, y hacer algo que sea propositivo, yo creo que ahí hay una posibilidad. No tenemos servicios, pero sí que tenemos. Tenemos una muy buena radiación, tenemos una muy buena temperatura, tenemos suelos que se pueden desarrollar, tenemos calidad de agua que se vuelca al mar, agua dulce. No es que estamos usando los acuíferos, tenemos agua que va al mar, sino tenemos corta distancia a puerto, al mercado, al mundo. Tenemos el nombre Patagonia, que es un nombre que el mundo lo reconoce. Hay posibilidad de escala, porque muchos proyectos a veces no se pueden hacer por escala. Y si me hubiese dicho hace unos años atrás, el conocimiento lo ponía de la izquierda, era como que era lo que necesitamos. Hoy lo tenemos, ya sabemos cómo es. Y bueno, la dejo en mano de Magalí, que ella es la que le va a contar, del conocimiento, y cómo se hace el desarrollo, y todo el trabajo. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Ahí estamos. Me llamo Magalí Gutiérrez, soy gerente técnica de desarrollo para el programa Chacras, trabajando en la zona norpatagónica. En primer lugar, quiero aclarar que, como ya comentó Hugo, todo el conocimiento que vamos a compartir hoy se generó en el marco de lo que es la Chacra Valles y Ríos Norpatagónicos. Surgió como una demanda del productor, el cual se encontraba en una zona en donde era pionero, y debía ejercer desarrollo, y tenía mucha demanda de conocimiento. Trabaja en la generación de conocimiento que necesita su sistema, siendo líder en ese proceso. Y a su vez, es todo un esfuerzo conjunto, codo a codo, tanto del programa, tanto con los productores, como también con nuestros expertos, que los tengo que resaltar, porque nos acompañan desde el principio, todos de ellos pertenecientes a la institución INTA, hoy está Simón Martínez sentado acá, estuvo con nosotros desde el principio, y nos ayudan a tratar de plasmar, dar forma a todo el conocimiento que vamos generando y que necesitamos para la gestión de los sistemas productivos. Así que todo esto surge ese esfuerzo conjunto de todas las partes. Y obviamente destecando al productor que lidera, gestiona y tracciona todo este proceso. Para ubicarlos un poco en el mapa en donde estamos trabajando, nos encontramos en la provincia de Río Negro, a orillas del Río Negro. Hemos trabajado en lo que es el Valle Medio principalmente, pero también tenemos experiencias en lo que es a orillas del Río Colorado. Y ahora últimamente incorporamos un campo que se encuentra en Valle Inferior también, trabajando no sobre suelos de valle, sino sobre suelos de meseta, un poco diferentes, pero bueno, ha sido incorporado y también tenemos experiencias allí. Un poco para que vean lo que es la zona, ¿no? Nos encontramos con esto. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de zona despoblada de monte en donde estos emprendimientos se instalan, tipo oasis en el desierto, a orillas del río y empiezan a trabajar. Un poco para profundizar las condiciones climáticas que les comentó Hugo, tenemos excelentes condiciones, niveles muy buenos de radiación y temperatura. Ahí tienen en el gráfico una comparación con lo que es la zona núcleo, lo que es pergamino. A su vez tenemos un periodo libre de helada suficiente como para la realización de cualquier cultivo con, digamos, un 10% de riesgo trabajando entre el 23 de octubre y el 9 de abril. Y como les comentó Hugo también, 800 metros cúbicos por segundo aproximadamente de agua de primera calidad que nos pasa por al lado rumbo al mar a salinizarse sin que nadie la aproveche. Sin embargo, a ver, no es fácil, tenemos suelos con altísima heterogeneidad espacial con cambios texturales abruptos en distancias muy cortas y en donde encontramos en general suelos con horizontes superficiales claros pobres en materia orgánica con severas deficiencias de fertilidad física y química. Y a su vez tratamos con un clima extremo que en meses, por ejemplo, como enero produce por la combinación de elevados niveles de radiación, temperatura y déficit de presión de vapor, altas demandas climáticas que pueden llegar a los 11 milímetros de evapotranspiración potencial por día. Tenemos que tratar con esto. Así que bueno, ahora un poco vamos a ir adentrándonos hacia los sistemas y hacia cómo qué hacen los sistemas y cómo hicieron para llegar hoy en día a dónde están. En primer lugar, tengo que hacer la aclaración de que la decisión empresarial en esta zona se torna compleja. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades. Prácticamente todo es posible. Porque tenemos el agua, tenemos la temperatura, tenemos la radiación. Sin embargo, hasta ahora no todo es factible porque como le comentó Hugo, tenemos limitantes de infraestructura, recursos humanos y servicios. A su vez, el contexto macro va mutando y se encuentra en desarrollo. Entonces los sistemas muchas veces van mutando acorde a cómo el contexto evoluciona. Y por último, más allá de que hoy tenemos, ya estamos parados con conocimiento valioso que hoy nos lleva a poder producir, todavía tenemos necesidades de conocimiento y vamos caminando a medida que ese conocimiento se va desarrollando. Entonces, lo que les quiero decir es que no hay un único sistema definido hasta ahora. Yo no les puedo decir este es el sistema de Norpatagonia, como uno dice, no, en la zona núcleo, en el sistema de la pampa húmeda es este. Bueno, acá no tenemos un único sistema definido. Pero lo que les puedo contar es que en general se han desarrollado sistemas que parten de lo agrícola puro a base de commodity y intensificados con cultivos de servicio que luego poco a poco empiezan a incluir actividades ganaderas que hoy en día en los sistemas se presentan con distinto grado de desarrollo. ¿Por qué ganadería? ¿Por qué ganadería? En primer lugar, permite un ingreso de dinero en áreas sin acceso a riego. A ver, los campos en general son superficies grandes de 4.000 hasta 14.000 hectáreas quizá. Entonces, las zonas con acceso a riego son las que se desarrollan primero y empiezan a producir. Entonces, la ganadería permite un ingreso en sitios sin acceso a agua que pueden tolerar una ganadería de cría con una típica vaca cada 20 hectáreas. A su vez, permite un ingreso sobre la etapa de desarrollo de los suelos en donde ya hemos aprendido que quizá es más seguro empresarialmente producir materia seca que producir un commodity rentable. Eso ya lo hemos observado. Y a su vez, los productores han observado que poseer este componente brinda tanto estabilidad como flexibilidad del sistema. Estabilidad por repartir el riesgo empresarial en la producción de distintos productos tanto de granos como de carne. Y flexibilidad porque en esta zona, principalmente en esta zona, problemas para la agricultura se pueden transformar en oportunidades para la ganadería. Por ejemplo, un retraso de una fecha de siembra en un maíz que quizá podés ponerlo helada es un maíz que puede ser picado y dado para consumo animal. Un desarrollo exorbitante de un cultivo de servicio que me puede llegar a traer problemas para implantar un cultivo puede ser arrollado y dado a los animales. O cuando el grano no vale lo puedo transformar en carne y lo exporto desde mi campo con carne y no como grano. Así que esto es un componente que se torna muy fuerte en los sistemas extensivos bajo riego que se están desarrollando en Norpatagonia. El tipo de ganadería que se hace es de ciclo completo como ya les comenté. Sitios sin acceso a riego tienen la ganadería de cría en donde se tolera una vaca cada 20 hectáreas. Esa ganadería de cría genera terneros los cuales son captados y recriados puede ser a corral o sobre pasturas irrigadas y luego las hembras con buen perfil son retenidas para el rodeo de cría y todo el resto se engorda a base de maíz y se vende para consumo local. Respecto a la parte agrícola de los sistemas actualmente la rotación que se está perfilando como apta y factible en la cual repito seguimos aprendiendo porque acá no tenemos que pensar solo en un cultivo sino también como ensamblarlo por las características particulares de este sistema que ahora les voy a mostrar. Pero bueno la rotación que se está perfilando como apta es una rotación de 50% gramíneas 50% leguminosas con alternancia anual e intensificadas con cultivo de servicio. En este caso actualmente en general estamos planteando hacer una vicia maíz soja trigo con posibilidades entre el maíz y la soja que todavía aún no hemos explorado quizás hacer siembras aéreas de cultivo de servicio que todavía no hemos explorado. Y en algunos sitios en algunos campos que están integrando con la ganadería esta rotación se está tendiendo a abrir hacia incluir un periodo de 4 años de pasturas para sostener el planteo ganadero o si no también para poder comercializar el forraje dado que las pasturas brindan muchos beneficios en el desarrollo de suelos y estos suelos son particularmente digamos tienen una necesidad muy fuerte de desarrollo así que las pasturas están entrando a los sistemas con un rol muy protagónico. Bien y con respecto a cultivos protagonistas de la rotación y sus rendimientos vamos a entrar un poco a hablar de lo que son los rendimientos potenciales que estamos viendo dentro de lo que conocemos hasta ahora que son los definidos por la radiación la temperatura y la genética del cultivo cuáles son los que estamos alcanzando a nivel de lote una vez que interactuamos con factores limitantes tipo agua y nutrientes y por último cuál es el actualmente estamos alcanzando luego de interactuar con factores reductores. Vamos a arrancar por el trigo el trigo tenemos muy poca experimentación hay muy poca experimentación de trigo bajo riego de la zona recién tenemos tres años de trabajo con los primeros dos años muy exploratorios hasta ahora vemos potenciales superiores a los 12.500 kilos por hectárea el alcanzable a nivel de lote no se los puedo contar porque la verdad que no lo sé recién este año justamente ahora estamos terminando de sembrar los trigos quizá el año que viene se los pueda contar y actualmente lo único que les puedo contar de un rendimiento a nivel de lote son 7.500 kilos que pudimos lograr en un lote con un manejo muy deficiente de lo que fue la nutrición el agua y con alguna presencia de enfermedades que no controlamos utilizamos ciclos cortos de alto potencial sembrados en la primer quincena de agosto porque hay un ave que se llama butarda que llega en mayo y se va en agosto y pastorea verdeos invernales y lo que más le gusta es el trigo y la cebada así que hasta ahora los planteos son muy aislados el problema se concentra de la butarda y tenemos problemas así que estamos tratando de evadirla al utilizar estas fechas de siembra y nos está yendo bien hasta ahora nos está yendo muy bien quizá otros sitios con el problema más diluido con más superficie no ven tanto este factor pero hasta ahora usamos ciclos cortos con respecto al maíz los invito a todos mañana a ver el taller de potencial de maíz para Patagonia que va a dar lucio reinoso que va a estar muy interesante no voy a profundizar mucho en este aspecto pero quiero contarles que la zona observa potenciales superiores a los 18.000 kilos en donde todavía no tenemos claro cuál es el máximo alcanzable que podemos lograr en un lote y donde actualmente los productores están logrando rendimientos de 12.000 a 15.000 kilos por hectárea en los lotes utilizamos ciclos intermedios de alto potencial y como fecha óptima para alcanzar los máximos rendimientos utilizamos fechas del 15 de octubre al 15 de noviembre y con respecto a soja lo que les puedo contar en soja es solamente los rendimientos actuales que estabilizó el productor que son de 4.000 kilos por hectárea ¿por qué? porque estamos trabajando con una genética no adecuada el mercado de soja argentino no tiene genética adecuada para esta zona lo que mejor se adapta son grupos tres ciclos cortos que ubican periodo crítico en momentos que no son los mejores momentos de radiación y temperatura de la zona así que no sabemos qué potencial puede presentar este cultivo para la región ahora vamos a arrancar a experimentar con unos cultivos genéticamente o sea no OGM que vamos a traer de Estados Unidos para experimentar un poco con ciclos más cortos a ver a qué podemos llegar pero el productor actualmente estabilizó 4.000 kilos por hectárea a nivel de lote de producción con una fecha de siembra óptima de mediados de noviembre y bien y más allá que hoy en día podemos hablar de qué cultivo hacer cómo hacerlo cómo ensamblar los cultivos al principio el productor se preguntaba si los suelos iban a evolucionar o no dado que muchos de estos suelos fueron catalogados como no agrícolas por varios edafólogos que nos visitaron y lo que observamos lo que le pasó a los productores fue de que luego de varios años de agricultura los cultivos estaban cada vez más lindos entonces nosotros nos pusimos a trabajar y a tratar de cuantificar la percepción cualitativa del productor y evidentemente si observamos tendencias que hablo de tendencias porque necesitamos seguir investigando ante la heterogeneidad espacial seguir sumando muestreos seguir sumando intensidad de investigación en estos sitios pero hasta ahora puedo hablarle de tendencias hacia un aumento claro de la materia orgánica del suelo trabajando en un estrato 05 este ambiente es un ambiente árido en donde no llueve pero tiene una potencialidad increíble para producir biomasa cuando a este ambiente le ponemos agua estando en un sitio donde las temperaturas son bajas toda la biomasa que construimos tiene altas posibilidades de transformarse en materia orgánica debido al régimen térmico en el que estamos y esto es lo que estamos observando a su vez también observamos lavado de sales a horizontes subsuperficiales y mejoras importantes en los niveles de infiltración del suelo y además que el productor cada vez tiene cultivos más lindos así que el cultivo solo nos habla de cómo va evolucionando la cosa y comparándolo a los cultivos iniciales que íbamos logrando y bien y el productor hoy en día luego del análisis de varios casos de varios modos en que se encaró la evolución ha logrado definir cómo iniciar con la evolución en estos suelos norpatagónicos y ahora es lo que les quiero contar saliendo del desmonte es muy probable que vamos a tener suelos salinos sódicos que son característicos de esta zona sin cobertura entonces en primer lugar deberemos instalar un cultivo otoño-invernal ¿por qué otoño-invernal? porque tenemos que arrancar regando en invierno porque arrancar regando en verano tendría alto riesgo de salinización del horizonte superficial por aplicar agua en verano y por generar un ascenso salino en un suelo sin cobertura con las altas demandas que tiene el ambiente en segundo lugar ese cultivo ese primer cultivo otoño-invernal tiene que ser multiespecífico ¿para qué? para que logremos colonizar homogéneamente toda la superficie donde un cultivo no lo logró otro quizás sí lo hará en general los productores usan gramíneas rústicas cebadas centeno triticale algo de avena también han usado combinado con la vicia villosa una leguminosa con mucha rusticidad y buena capacidad de cubrir el suelo y también cultivos que tengan buena resiembra natural en donde podemos promover más ciclos de ese cultivo a través del manejo del riego y por último y como regla de oro no o sea solo regar en verano en los inicios si tenemos una buena cobertura y un cultivo instalado activo con capacidad de captar y transpirar el agua que aplicamos mediante riego para evitar el ascenso salino y que no nos pase lo de la foto esa es una foto que está a 20 metros de distancia una de otra en un mismo lote en donde ingresó luego de una cobertura de cebada un cultivo estival de maíz en los sitios donde teníamos buena cobertura de cebada el maíz se desarrollaba bien y en los sitios donde no teníamos cobertura de cebada y arrancamos a regar el ambiente demandaba rápidamente el agua del suelo y se evaporaba desde el suelo el cultivo cada vez se deprimía más por el ascenso salino y terminamos perdiéndolo esto lo vi de a orillas del río colorado valle medio valle de conesa valle inferior en sistemas de riego por aspersión gravitación goteo esto es un criterio que hay que generar para manejarse en este sistema y no es sistema dependiente o sitio dependiente es una zona con sales en el suelo y tenemos que estar ser muy cuidadosos de que este problema pueda aparecer y generarnos graves pérdidas económicas y bueno y luego cómo continuamos con la evolución de ese suelo ya una vez colonizado la idea es que acá lo cito al ingeniero Jorge Macieri que bueno es una persona que trabaja en el establecimiento con Hugo un asesor privado que fue muy observador y generó muchos aprendizajes todo el proceso del proceso formador de suelo e incluso cambió su mismo su pensamiento desde el inicio ahora y lo cito a él necesitamos un bombardeo constante de raíces tenemos que tener raíces vivas todo el tiempo que trabajen para nosotros en la exploración del perfil a su vez vamos a ir aplicando agua de riego de calidad no solo para cultivar sino para lavar sales y a su vez esos cultivos tienen que aportar residuos con contenido tanto de carbono como de nitrógeno solo haciendo gramíneas tenemos estos problemas tenemos una acumulación excesiva de residuos como ya les conté los suelos tienen bajo contenido de materia orgánica severas deficiencias de nitrógeno estamos ante bajas temperaturas y sospechamos ante baja actividad biológica de los suelos en donde los residuos se acumulan no se degradan con suficiente rapidez y solo haciendo gramíneas se acumulan y empiezan las dificultades de siembra el efecto frío y la inmovilización del nitrógeno las leguminosas son vitales en estos planteos porque si no la biomasa con carbono que generamos no la podemos transformar en materia orgánica y bueno el productor trayendo un poco su cuando desembarcó en la zona un poco trayendo la cultura de donde venía eligió distintos caminos para generar la evolución del suelo tenemos claro que esa evolución del suelo va a tardar de 4 a 5 años y el productor como les dije eligió dos caminos algunos eligieron los cultivos anuales a fuerza de siembra en rotaciones intensificadas tanto de grano como cultivo de servicio planteando cultivos tanto de gramíneas como de leguminosas a fuerza de sembrar sembrar y otro camino que eligieron otro grupo de productores fue apostar a las pasturas consociadas quizá instalando pasturas acorde al tipo de suelo con que se encontraban luego de ese cultivo inicial de servicio en algunos sitios complicados se instalaron agropiros en sitios medios festucas con lotus y en sitios quizá un poco mejores pudieron saltar directamente alfalfa así que los productores transitaron estos dos caminos pero tenemos claro que son mínimamente requeridos de 4 o 5 años y bueno y por último y ya para ir cerrando el productor luego de generar la evolución y estar parados sobre suelos más funcionales tuvo que aprender a manejar el componente más vital del sistema que es el agua ¿para qué? para tratar de captar la oferta ambiental y maximizar la producción de granos y forrajes con el fin de mantener económicamente viables los emprendimientos porque todo era muy lindo pero en algún momento necesitamos generar ingreso porque todo esto si no no se sostiene así que bueno en primer lugar tuvo que entender cuánta agua y cuándo debía aplicar el agua para maximizar rendimiento sin desperdiciarla digo sin desperdiciarla ¿por qué? en primer lugar porque tenemos que ser usar el agua eficientemente porque hoy en día más allá de que vaya al mar en un futuro tenemos que ser responsables con el uso del agua esta zona se va a desarrollar y tiene que alcanzar para todos y en segundo lugar porque estamos trabajando principalmente con sistemas de riego por aspersión en donde el milímetro tiene un costo operativo hablo de combustible más lubricante de 50 centavos de dólar entonces es muy cara el agua tenemos que aplicarla en el momento justo y a su vez no solo saber cuánta agua necesitamos sino entender cuáles son las máximas demandas que pueden darse para tratar de dimensionar de una manera correcta los equipos que vamos a instalar actualmente la zona los equipos que mejor performan presentan son equipos de 12 a 14 milímetros día equipos quizá de menor milimetraje con cultivos estivales como un maíz con una floración de enero y en suelos quizá que no pueden retener el agua por ser quizá arenosos podemos tener un cultivo deficiente que bueno una deficiencia de agua en un periodo crítico es algo que no podemos solucionar regando más después así que para que no nos pasen estas cosas el productor aprendió que es muy importante tener esto bien claro para enfrentar los futuros desarrollos que pueda generar y por último para cerrar y el mensaje que quiero que se lleven estamos en una zona que tolera una vaca cada 20 hectáreas en donde produce un ternero cada 40 hectáreas y en donde hay una persona trabajando cada 10 mil hectáreas con una productividad de 4 kilos de carne por hectárea por año que se puede transformar en sistemas integrados productivos con una productividad superior a cualquier otra zona argentina actualmente estamos trabajando para el ajuste individual de los eslabones de estos sistemas productivos para tratar de ensamblarlos de la mejor manera pensando en ser sustentables tanto ambiental como económicamente así que bueno eso es todo muchas gracias muy bien abrimos el espacio de preguntas respecto al riego hablaban recién de utilizar pivotes mi experiencia es con riego por manto y es donde más dificultades tenemos también no implementamos pivotes por el tema de costos y al hacer commodities es muy difícil utilizarlo y por riego por manto la gran dificultad es la gente manejar nosotros manejamos 350 hectáreas por riego por manto y en el periodo del 20 de diciembre al 10 de enero haciendo maíz es imposible regar bien imposible imposible tener que estar con una ametralladora y es una de las limitaciones más grandes que estamos teniendo en la gente tenemos todo nivelado con drenajes con todos los canales hechos todo perfecto agua disponible todo pero tenemos esa limitación de cómo regar cómo lo solucionan si tienen lugar donde hacen por manto bueno justamente varios productores al desembarcar en la zona plantearon distintos sistemas de riego a ver cuál era el más adecuado justamente hubo en el campo tiene tres sistemas de riego instalados bueno obviamente el riego por aspersión goteo enterrado y tienen mantos de alto caudal instalados en parcelas son parcelas de 100 metros de ancho por aproximadamente 500 metros de largo en compuertas que trajeron quizá un poco querés contarlo vos un poco Hugo trajeron un poco la idea de Australia que son compuertas de alto caudal que incluso acá está la gente de Corfo también presente que las implementa y de esa manera se pueden regar grandes superficies de una manera quizá con una simpleza operativa superior a lo que es el típico riego por boquete y sifones etcétera de esa manera y entendiendo un poco cuáles son las máximas demandas de agua y sumado también a que tienen instaladas bombas que pueden abastecer ese requerimiento de alto caudal para regar de esa manera se maneja relativamente bien y tiene un costo energético más bajo igualmente no hemos llevado adelante la comparación riego gravitacional riego por aspersión pero lo pueden manejar y con muy buenos resultados así que no no sé si tenés una Hugo querés agregar algo es decir no tenemos años de experiencia de comparar aspersión con manto hemos dos años solamente lo hemos hecho vemos que la cantidad de agua que usamos para riego por manto creo que un 100% superior no podemos controlar la cantidad de agua porque en la medida que hay buena cobertura para poder llegar al fin de la parcela que a veces alguna parcela puede llegar hasta 900 metros no tenemos tan claro en siembra directa con mucha cobertura cuál es la pendiente que debe tener esa parcela pero bueno vemos que es una alternativa también no estamos pensando en que el desarrollo de la empresa va a ser con riego por manto para cultivos de trigo o de maíz o de soja pero bueno es una alternativa estamos volcando 500 metros 500 litros por segundo pero no lo estamos haciendo con dominio el agua sino lo estamos haciendo bombeando esa agua entonces el costo no es muy distinto porque estamos usando mucha más agua en riego por manto que en riego por aspersión estamos probando pero vemos que el cultivo responde y responde bien igual que tal los escuché hace poco en la fau me gustó mucho la charla me gustó ir de vuelta hago la siguiente pregunta que se había planteado también hace 15 días que estuvieron allá y esto viene en mi experiencia de trabajar en Corea 25 de Mayo más arriba lo que uno ve ahí es todo un patrón de heterogeneidad de suelos muy asociados con los paleocauses que son más arcillosos y son más riesgosos para el tema de sanidad la pregunta es si eso lo están viendo acá lo segundo que te escuché Magalí decir que el agua es de excelente calidad están midiendo esa calidad porque yo lo que veo es que por más buena calidad que tenga y más esto se trata del Valle Medio vas a encontrar sales pocas pero sales y cuando esto pase el tiempo los suelos van a acumular sales y los asociados van a acumular más y yo me pregunto si no hay que pensar por lo menos a mediano plazo en pensar un sistema de drenaje porque hasta en el agua de excelente calidad de deshielo en el Alto Valle uno encuentra salinización de suelos particularmente en los paleocauses esa es la pregunta tenemos una persona especialmente calificada para responder esa pregunta acá nuestro experto ¿hay algún comentario con respecto a sales? Roberto responde a vos Roberto responde a vos bueno hola si bueno justo me puse al frente así que me agarraron no muy buena la pregunta o sea todas las aguas tienen sales el agua de Río Negro tiene sales también el agua de Río Negro tiene alrededor de 0,2 de Cisiemes por metro o sea que hay un contenido salino cuando se riega y más cuando se riega en exceso en el caso del Río Negro el mayor problema es la sodificación más que la salinización porque al ser un agua práctica con muy baja concentración salina lo que genera son problemas físicos de suelos ¿no? entonces el manejo hasta es más complejo muchas veces que del Río Colorado justamente Magalí habló de que había explotaciones en los dos lugares y donde más blanco se ve son las explotaciones sobre el Río Colorado que hay ya una concentración salina más grande en el agua pero que los suelos son inclusive más arenosos y por ahí hay una mejor infiltración y los problemas son más de respuesta del cultivo a las sales por potencial osmótico ¿no? en cambio en el Río Negro sí hay una concentración salina los suelos tienen sales por su propio origen también y bueno y es el tema el manejo lo que vos decís del drenaje es algo que se pensó y es algo que se está monitoreando en este momento eso que mostró los datos que mostró Magalí y algunos datos que hicimos entre la universidad y el INTA muestran de que la conductividad eléctrica bajó y no aumentó la RAS la relación de asociación de sodio y la materia orgánica tiene una tendencia a tendencia porque no es significativa pero a subir un poco que seguramente esa materia orgánica de los mismos restos vegetales cuando se hace la determinación habría que seguir el monitoreo por eso es fundamental lo que ella marcó de hacer un monitoreo digamos de tener una práctica de monitoreo un protocolo de monitoreo para tomar las decisiones no sé si se responde con respecto al agua un comentario que nos dimos cuenta después de bastante tiempo al principio por el bajo tenor de materia orgánica y con el conocimiento de la zona central de que teníamos deficiencia de azufre sobre todo en suelos pobres hicimos varios años ensayos de poner azufre y nos enteramos que el agua del río negro tiene una mínima cantidad de azufre y hoy ya sabemos que no tenemos que fertilizar con azufre respecto a la sal yo estoy en río colorado y tenemos todo la chacra con drenajes y la concentración de sales del agua de riego es bueno la de drenaje digamos cuando nos excedemos en el riego y sale por el drenaje tiene 10 veces más sales que la que de riego ahí tenemos un número nosotros tuvimos ese problema por muchos problemas porque hicimos cebolla para eso pusimos más de cada 10 hectáreas un featrímetro para revisar el sistema de riego porque los cebolleros necesitan que el agua esté casi a flor de tierra entonces tienen ascensos capilares muy grandes y si no tenés un buen drenaje anulás las tierras no sirven más tenés que ir al proceso de lavado para volverlos a producción así que con los drenajes creo que es muy positivo y en el río colorado que tiene su contenido de sales con ello lavas los suelos inclusive hoy hablaron sobre el tema de la formación del suelo de la generación del suelo y previendo un futuro a nivel país donde la mayor concentración de las nuevas áreas de riego van a estar en el norte de la patagonia nunca pensaron en desarrollar específicamente una tecnología para crear suelo estudiarlo para ver cuál es el menor tiempo y el menor costo para crear el suelo lo más fácil y más caro sería traer el suelo a otro lado pero bueno es una utopía desarrollar una metodología una tecnología para poder resalecer el suelo bueno lo que pudimos hacer en todo este proceso de desarrollo es acompañar al productor que dentro de su conocimiento y sus percepciones instaló distintos sistemas de generación de suelo lamentablemente lo ideal de esto hubiese sido hacer un ensayo de rotaciones con distintas maneras de empezar medir tiempos medir indicadores pero lo único que pudimos hacer es seguir análisis de caso de la situación que había planteado el productor por eso hoy en día resumí traté de resumir en dos diapositivas ya los conocimientos generados que hasta ahora sabemos que son 4 o 5 hectáreas en donde hay que mantener raíces vivas constantemente aplicando agua de calidad de riego pero esa comparación a ver qué es mejor quizá hoy en día no tenemos exactamente la respuesta sino que podemos contar dentro de las experiencias que realizaron los productores y los resultados que obtuvieron qué es lo que pasó y qué es lo que se hizo pero si una cosa es más rápida que otra corta los tiempos o tiene un impacto mayor quizá en los futuros suelos que se pongan en desarrollo que todavía no se ha ampliado el desarrollo de estos emprendimientos quizá eso es algo que sí estaría súper interesante de plantear eso es bueno nos parece que un camino es la siembra de praderas porque en la medida que se va construyendo construyendo suelo también hay ingresos a veces con agricultura como arrancamos nosotros nosotros pensamos que vamos a construir con maíz sobre todo con cultivos de cobertura se puede también pero me parece que es un proceso más largo y más costoso yo creo que si uno piensa un poco ya como unidad total arrancar en los suelos más complicados con praderas capaz que logremos un resultado desde el punto de vista económico mejor pero los caminos son diversos lo que sí tenemos claro es que hoy se puede construir suelo y que ese suelo es muy productivo y que en la medida que no se detiene ese proceso el proceso de mejora va a ir creciendo es decir que no teníamos ese conocimiento lamentablemente al principio no teníamos la tranquilidad la seguridad que hoy tenemos que hoy sabemos que se puede construir y que se transforma en algo bien productivo bien nos queda tiempo para una pregunta más de todas maneras los disertantes van a estar afuera si quedan más preguntas bueno felicitaciones Hugo Magali te quería preguntar cómo gestionás un poquito el riego o sea qué láminas están usando qué profundidad de exploración de raíces y cómo determinan necesidad de riego el manejo del agua de riego fue un capítulo amplio a desarrollar pero para ser breve en la respuesta las láminas de trabajo que se utilizan en general son de 15 a 30 milímetros mirando mucho sobre qué tipo de suelo regamos debido a que si vemos problemas de infiltración en los suelos usar láminas muy altas genera una tasa de aplicación instantánea muy alta entonces es algo que no es una receta sino que tenemos que tener el criterio para observarlo pero en general el rango es de 15 a 30 milímetros láminas de trabajo más altas son más eficientes láminas menores son un poco menos eficientes pero bueno hay que observar sobre qué tipo de suelo estamos parados nos guiamos mucho por el uso de imágenes satelitales de índice verde para ir estimando un consumo por parte del cultivo relacionándolo a la fracción de cobertura de suelo y en relación a estaciones climáticas que hay en los campos y un KC que vamos estimando no solo por imágenes sino también por recorrer el campo pero a veces ante la alta heterogeneidad espacial que hay para no perdernos la película de todo el pivot nos asistimos mucho de imágenes y vamos aplicando un KC relacionando la evapotranspiración potencial y vamos estimando un consumo para tratar básicamente de volver a regar antes de que falte el agua y que no se nos caiga y donde podemos hacer manejo por ambientes lo hacemos pero en general y sobre todo si tenemos suelos arenosos con baja capacidad de retención hídrica tratamos de manejar no la cantidad la cantidad de agua no varía pero si la frecuencia tratando de que los niveles hídricos del suelo no se caigan como límite que no caigan por debajo del 50% pero si podemos mantener los niveles hídricos al 75% de capacidad de campo mejor estamos teniendo muy buenos rendimientos manteniendo esos niveles hídricos del suelo pero el productor maneja la frecuencia acorde al tipo de suelo que tiene y la profundidad bueno estamos en suelos en desarrollo no nos vamos más del metro hasta ahora pero el suelo ya con 4 o 5 años de agricultura quizá un poco más con un poco más digamos amigables ya vemos profundidad de exploración al metro y medio del suelo y ahí sí podemos usar un tanque de agua para guardar el agua un tanque mayor pero en general hasta ahora con 4 o 5 años de agricultura saliendo de ese desarrollo no usamos más de un metro hasta ahora tenemos que ver cómo van explorando las raíces del suelo excelente bueno despedimos a los disertantes con un poco de plazo aplausos aplausos aplausos